Hola mis amigos bellos gracias por compartir conmigo este nuevo vídeo bienvenidos a mi canal animals kitchen hoy vamos a preparar unas riquísimas y saludables galletas de avena y pasas para acompañar el cafecito de media tarde no te vayas sin dejar tu like a este vídeo suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo vídeo para preparar estas deliciosas galletas de avena y pasas los ingredientes son una taza y media de harina una cucharadita de bicarbonato de sodio media cucharadita de sal una cucharadita de canela en polvo una taza de mantequilla sin sal a temperatura ambiente dos tercios de taza de azúcar blanca dos tercios de taza de azúcar morena dos huevos a temperatura ambiente una cucharadita de extracto de vainilla una taza de hojuelas de avena y una taza de pasas comenzamos precalentando el horno a 350 grados fahrenheit unos 180 grados centígrados aproximadamente lo primero que vamos a hacer es mezclar los ingredientes secos en un bol grande colocamos el harina junto con la canela la sal y el bicarbonato de sodio con un batidor de globo vamos a mezclar todos nuestros ingredientes secos para que no nos quede ningún grumo en otro bol vamos a colocar la mantequilla sin sal la cual la tengo a temperatura ambiente para que nos resulte más fácil cremarla le incorporamos el azúcar morena y el azúcar blanca batimos muy bien estos ingredientes cuando la mantequilla haya blanqueado vamos a comenzar a integrar los huevos uno a uno batiendo luego de cada adición le agregamos la esencia de vainilla batimos un poco más para que se integren con el resto de ingredientes en este punto me ayuda una espátula para limpiar las paredes de mi bol e incorporamos los ingredientes secos en dos partes agregamos primero la mitad batimos con la ayuda de la batidora cuando se vea bien integrado le agregamos el resto de los ingredientes secos en este punto voy a mezclar con ayuda de mi espátula para lograr integrar los ingredientes antes de batirlos con mi batidora así no nos salpica mucho ahora con la ayuda de mi espátula voy a incorporarle la avena en hojuelas la mezclamos e integramos bien a la masa por último le agregamos las pasas y seguimos mezclando hasta tener todo bien incorporado como pueden ver la masa queda bastante densa y estamos listos para colocar nuestras galletas en la lata la cual la tengo con papel manteca o encerado con ayuda de una cuchara para helado voy a ir tomando la masa y colocando en mi lata teniendo en cuenta que las tenemos que distribuir con una ligera separación para que cuando se estén horneando no se peguen entre sí con las latas listas vamos a llevarlas al horno que ya lo tenemos precalentado la vamos a dejar entre 10 a 15 minutos o hasta ver que los filos se pongan dorados en mi caso transcurrido 13 minutos las he retirado del horno pero el tiempo puede variar de horno en horno las voy a colocar en una rejilla para que se enfríen y poder disfrutar de estas deliciosas galletas de avena y pasas esta receta me rinde para 40 galletas del tamaño que yo las hice las he dejado reposar unos 5 minutos y no puedo más con la tentación de comerme una de estas deliciosas galletas que nos han quedado suaves por dentro y crujientes por fuera listas para acompañarlas con nuestra bebida favorita no se olviden de darle un like a este vídeo y dejar sus comentarios suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que reciban la notificación cuando subo un nuevo vídeo síganme en mis redes sociales en la descripción les dejo los detalles nos vemos en el próximo vídeo y recuerden que no hay receta difícil de preparar solo se necesita amor al cocinar los quiero mucho ¡iskas cumprian! ¡síganme! 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 Gracias.